A nada nos vamos Martes, quedan Pues hasta el sábado, cinco días Estoy Atacado de los nervios Digo, tres días Levantándome por la noche Todo el rato pensando en la galera Todo lo que será No, 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 no Qué calor Buah, hace muchos valores Vale, series hechas Con el freno 12 de 100 Ahora toca Quitarse el freno Y terminar el freno Con un poco de galetas y palas Y para casa El trenazo la verdad Me visto de locos hoy Que en la piscina cubierta Eso es como No sé, aquí calor Te cueces dentro Pero bueno, eran 12 de 100 progresivos De 1 a 3 Descansando 20 segundos Y la verdad es que sensaciones de locos O sea, sabiendo cuando estaba perdiendo más Cuando estaba perdiendo menos Clavando más o menos los tiempos En cada uno de los ritmos Más o menos Y nada, de locos Ahora, voy para casa a salir un poco Y dos horas y media de bici Y ya está Día hecho Bueno, día hecho no Que luego tengo que pasar por el fisio A ver a Carlos Que mezclan las patas nuevas Y por el taller para dejar todo listo Y la bici fetena Bueno, estamos ready En casa no en las que he puesto Siempre, nunca se sabe Si se caen unos focos de esos Bueno Tengo como dos horas y media Con algún que otro En plan esfuerzo así Parece que soy un imbécil Tú en el que soy en casa Y algún En plan así Toquecillo Recordatorio Esos que os dije En plan para Cortitos Para que el cuerpo Se acuerde lo que Va a tener que hacer Y nada Dejo la cámara en casa Porque tampoco es plan De estar ahí todo el día Grabando Con la bici Que tendréis que estar De esa Plan de verme así Hasta ahí Y nada Luego Viste el taller Fisio por la tarde Y ya está Poco más Y poco más Luego nos vemos Chao Bueno Bici viene quitada Y aquí está El mandatero Y eso ahí Ahora os lo enseño Es la rueda Ahí va invertido Un cuarto de mi capital Voy a dejarla en el taller Para que me cambien unas cosas Para poder poner las ruedas buenas y tal Y estamos listos Bueno Ahora toca Que Carlos Nos deje Las patas Nuevas Y que haga magia Como siempre Ahí está FisioClinic360 Tu fisio de confianza Buah Que gozada Creo que acabo de ganar 4 kilómetros por hora en bici 3 segundos ahora os tiene Andando Y 5 segundos por kilómetro Corriendo Que gusto Tenía la espalda Nunca O sea Es que en los últimos 8 días Se han dado 20 kilómetros O 21 kilómetros O sea No he dado tanto en mi vida Y se notaba Tenía la espalda Hecha Un 7 Pero bueno Ya Ready Ahora toca Recoge la bici Y el Aquí Mierdolís 15 de mayo 2.75 La tarde Queda Muy poquito Queda muy poquito ya De hecho estoy aquí ya con la maleta Que me voy esta tarde para Vitoria Y Vaya Pelosa Que voy a ser Daucha Y ya nada Nos queda Mañana Mínimamente correr El viernes Mínimamente nadar Y mínimamente bici Y el sábado Al darlo Todo Hoy hemos nadado 2.600 metros Otra vez Con una serie de 50 Joder con el pelito macho Con una serie de 50 Rápidas Y hemos corrido 8 Con unos 500 Alegreis Para Lo que os decía En plan Que el cuerpo no se olvide De como Tiene que dar Un poco de gas Así que nada Este vídeo se acaba aquí Joder Estoy con el pelo este Obviamente me lo voy a cortar Lo que pasa es que Hoy es Fiesta de Madrid Entonces Se me había olvidado Me iba a cortar el pelo hoy Entonces no he podido Porque es Fiesta de Madrid Entonces En Vitoria Me lo cortaré Porque eso son Marginal Games Y la barba También se va fuera Marginal Games Esto va de ganar Marginal Games Los pelos de las piernas Fuera Marginal Games Las ruedas Las buenas Marginal Games Que allí tengo La rueda preparada Ahí está Es la rueda atrás La delante La tengo que coger Que no se me olvide Porque eso puede ser Casi eso Y nada Voy a terminar de Bueno Voy a comer No sé qué Voy a hacer la maleta Voy a empaquetar el coche Voy a meter la bici Y esa tarde Para Vitoria que me voy Así que nada Jueves, viernes Ya lo veréis El sábado El día de la carrera Y el día de la carrera Lo veréis probablemente La semana que viene En algún momento Lunes, martes O miércoles O cuando sea Así que nada Nervios Cero La verdad Cero nervios Todo lo que tenía Se han ido disipando Porque esta semana Ya básicamente Es disfrutar De lo entrenado Y Ser consciente Que el trabajo está hecho Y está muy bien hecho Así que nada Ahora ya Descansar Comer Comer bien Y nada Y abrirlas con el toque Nos vemos en el próximo Chao Ah, por cierto A veces la gente Me habéis saludado estos días Tanto en la piscina Como por ahí en la calle En plan random Y muchas gracias a todos Porque la verdad Es que me hace Me hace mucha ilusión Y todavía O sea, no sé Es como Me resulta muy raro Pero bueno Que gracias a todos Y eso Que nos vemos el siguiente Chao Chao Chao